Mirar el reloj, ver las manecillas girar hasta llegar las doce, gritar, llegaron las vacaciones, correr a la camioneta familiar y trepar con cuidado, esquivar los cocachos de los hermanos, aguantar que te digan marica, mariquita, maricón, maricueco, marinero, mariposa, mariposón, muerde almohada, soplanuca, meco, trolo, sopa, badea, puto, desviado, niña, choto, chueco, galleta, loca, hasta que se cansa, levantar la cara y sentir el viento cambiar, hacerse más puro, más lindo, oler el mar desde lejos y sonreír, esquivar nuevos cocachos, escuchar otra vez de lo ¿Por qué eres así? Párate como hombre, ¿qué es esa mano? Abrazar a la abuela, comer pescado recién muerto con el ojo aún brillante, correr a la playa, correr como un perro, correr y correr con todo lo que dan las piernas, lanzarse al agua, dar grititos de alegría, bañarse en espuma, sumergirse a lo más profundo, aguantar la respiración tanto que parece que el aire ya no es necesario, bajar y bajar, tocar las estrellas de mar, los corales, las tortugas marinas que pastan como vaquitas acorazadas, rogar por un rato más en el agua antes de volver a casa, resignarse, secarse, comer, hacer siesta, despertar colorado del sol y calor, visitar el pueblo con su circo y su mercado, entrar a una de las carpas y ver por primera vez al cabezón, arrugar la nariz del espanto de la mierda, cubrirse la boca con un pañuelo, aguantar las náuseas que sube el pescado sin digerir hasta el pecho y llena los ojos de lágrimas, mirar al cabezón, mirarlo bien, ser mirado por él, preguntar qué le pasa a ese niño, por qué tienen a ese niño entre los chanchos y la porquería de los chanchos, dónde están los padres de ese niño, agarrar la mano de mamá con miedo, bajar los ojos ante la mirada del cabezón, volver a subirlos para encontrarlo llorando, extendiendo los brazos hacia la gente que lo mira, controlar la arcada cuando un chancho primero lisquea el cabezón y luego se hace caca casi sobre él, espantar las moscas, los moscardones, escuchar a mamá decir pobrecito, a papá decir que bestia y a los hermanos, puto asco ese monstruo, insistir que hay que ayudarlo, llamar a la policía, llevárselo de ahí, gritar, entender que nadie, ninguno de los adultos que mira con asco al cabezón y se tapa la nariz con la mano va a hacer nada, ocultar las lágrimas al ver que el cabezón después de llorar y berrear dormita con su pulgar mugriento metido en la boca, rabiar por ser demasiado joven para meterse en la porqueriza, levantarlo en brazos y llevárselo primero a bañar y luego a comer, negarse a irse, recibir un golpe en el hombro de uno de los hermanos y un empujón del otro, volver a escuchar durante todo el camino a casa la retaíla que empieza con marica, soñar que los chanchos se comen al cabezón, que el cabezón muerto le grita que por qué no hizo nada para ayudarlo, que lo persigue por la playa apenas sostenido por esas piernas ridículas al lado del tamaño de su cabeza, un niño cangrejo, despertar bañado en sudor y temblando, esquivar a los hermanos que lanzan golpes y preguntan si la niña se asustó por la pesadilla, verlos hacer una imitación de lo que ellos creen que es una niña asustada, callar, levantarse al amanecer, ayudar a la abuela con el desayuno, recoger los huevos a pesar del vendaval de cacareos y plumas de las gallinas, agradecer las monedas de la abuela, desayunar mirando a cada uno de los miembros de la familia, ver el pan desaparecer en segundos frente a las mandíbulas de sus hermanos, ver la frente del papá siempre tan llena de arrugas detrás del periódico, ver la forma tan triste con la que mamá sostiene la taza, devolver la mirada a la abuela que sabe, que entiende, que le dice te quiero sin decir palabra, correr al pueblo, buscar al borracho que cuida la entrada del circo, poner las monedas de la abuela en la palma mugrienta, temer a esa sonrisa negra y viciosa, a esa lengua que asoma, a esa mano rápida que lo quiere tocar, entrar a la porqueriza donde duerme el cabezón, espantar los chanchos que se le dejan gruñendo, levantarlo en brazos, sorprenderse de lo poco que pesa, acercarlo a tu cuerpo, sonreír, huir del borracho que le grita que qué hace con ese monstruo que si le quiere hacer alguna cosa tiene que pagar más, salir otra vez al sol con el cabezón en brazos como una madre orgullosa de su criatura, alejarse del circo y del borracho que llama gritos a los otros para que detengan al mariconcito que se está robando el cabezón, correr hacia el acantilado susurrando que todo va a estar bien, que van a estar bien, que todo se va a acabar, lo feo, los chanchos, las miradas asqueadas de la gente, los cocorrones, el miedo, llegar a la cima con la gente del circo pisándole los talones, gritando qué haces maricón estúpido, mirar al cabezón que sonríe con su boca sin dientes y sus ojitos brillantes de pescado y que le dice sin hablar, hermano, hermano, lanzarse al mar, sentir que durante la caída las piernas se juntan en una sola y que va creciendo rápida y violenta una cola que al chocar el agua levanta una espuma eridicente, cegadora de tan hermosa. Buenas tardes, Librimundi les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero. Para nosotros, al ser una librería que busca promover la cultura y la lectura en el país, es muy importante generar estos espacios y ser parte de encuentros que dan a conocer las más recientes publicaciones de nuestros autores y que nos ayudan a fortalecer y apropiarnos de nuestra identidad como ecuatorianos. María Fernanda nació en Guayaquil, Ecuador, en 1976 y estudió literatura. Colabora con numerosos medios internacionales y hasta la fecha ha publicado dos libros de crónica, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Eñe de Relato. Pelea de Gallos, su primer libro de cuentos, le ha situado como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual y ha sido traducida a distintos idiomas. Ahora, gracias a una coedición entre España y Ecuador, llega su tan esperado segundo libro de cuentos en el que la autora nos empuja a un universo donde la violencia marca la narrativa. En este mundo viven aterrorizados los débiles, los marginados, los sacrificables en aras del silencio, de la desigualdad, del odio, del abuso, de la muerte. Así, cada historia es un grito que contemplan las víctimas de estos sacrificios humanos, que permanecen cada día en los altares de aquellos que los celebran, los ocultan o miran hacia otro lado. Para conocer más sobre este libro y su autora, tendremos la compañía del escritor ecuatoriano Mónico Hedo, que nos guiará en esta conversación. Su último libro, Las Voladoras, fue nombrado en el de New York Times como una de las 10 lecturas en español para sobrevivir la pandemia. Ha sido seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el iFestival. Entró en la lista de Bogotá 39 en el 2017 como una de las 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años y fue premiada con el Next Generation Prize del Prince Klaus Fund 2019 por su trayectoria literaria. María Fernanda y Mónica, bienvenidas. Empecemos. Ay, muchísimas gracias. Estoy, bueno, para empezar estoy, que me muero, Maffer, porque me muero de la alegría de estar contigo compartiendo este espacio, de poder tener el lujo de presentar tu libro, que es de verdad un librazo. Te dije que lo había empezado a leer cuando te escribí, cuando me llegó y te dije, ya ha empezado, ya está, buff. Y después, lo que no te dije, pero sí se lo dije a Juan, fue que me lo terminé enseguida. O sea, creo que fue ese mismo día o al día siguiente, muy poquito después. Fue un libro que devoré y que me pareció apoteósico. O sea, María Fernanda, yo, es que además, no solamente te lo digo por todo el cariño que te tengo que es evidente, sino ya como autora y como lectora, este libro es subyugante. Me parece que es un libro subyugante de principio a fin. No solo por las historias, que son, además, es que, bueno, para todos los fans del terror, esto va a ser la bomba. Porque yo estaba, mientras leía cada uno de los cuentos, paréntesis, mientras leía cada uno de los cuentos, yo estaba pensando, ay, es que sí, me estaba imaginando una película de terror con cada uno de ellos, ¿no? Y estaba pensando, de hecho, en el género, ¿no? Como ahí hay aquelarres, aquí hay los típicos que son como tipo hombre del saco, tipo el tintín también estaba pensando en eso. Los de las sectas, hay tipos de sectas que se comen niños. Hay como, no sé, hay todo un imaginario de terror, no solo de literatura de terror, que, por supuesto, sino de cine de terror, muy fuerte, ¿no? Y que le da un ritmo y una tensión a cada uno de los cuentos trepidante, ¿no? Que hace que uno entre y parece que no puede, es imposible salir de ese torbellino hasta que no llega al final del relato, ¿no? Es que, por eso digo que es subyugante, ¿no? Porque te mete y no te deja salir. Por eso me lo leí tan rápido. Me lo leí velozmente, aunque yo pensé que lo iba a leer más lento. Yo pensé, bueno, lo voy a ir a leer más lento para que me dure más una semanita, un cuento por día, ni de broma, ¿no? O sea, es que te arrastra. Pero eso es una parte, ¿no? Evidentemente, todas estas historias de terror. Pero lo otro que me parece una cosa loca es tu escritura. Tu escritura. O sea, es una escritura que tiene unas partes, pero de una fuerza, además, de una imaginería que introduce cosas en tu cabeza. Y esas cosas son precisamente la hostilidad del mundo que tú trabajas en estos cuentos, ¿no? Son imágenes que representan esa hostilidad. Entonces, no es nada más lo que estás contando. Es ese trabajo que tienes con el lenguaje para metértelo, ¿no? En la cabeza, ¿no? Entonces, antes de ir hablando cuento por cuento, porque quiero conversarlos contigo. Sobre todo, quiero que hablemos las dos juntas y conversemos de estos cuentazos. Entonces, sí que quiero decir que este es un libro que te seduce por todas partes. O sea, es por las historias, porque son tremendas las historias. Te dan miedo porque van precisamente sobre la hostilidad del mundo y la hostilidad que hay en nosotros. Y cómo somos hostiles con personas y somos capaces de efectivamente ofrecerlas como sacrificios humanos, ¿no? O sea, ofrecerlas como sacrificios, ¿no? Ser crueles, ¿no? Es un libro que yo creo que va sobre la crueldad también y el horror de la crueldad, ¿no? Sobre cómo la crueldad genera monstruos, ¿no? Aquí no hay monstruos que no tengan realmente forma humana, ¿no? Son todos los monstruos, son personas. Y entonces, creo que es lo que también lleva a esto, te emparenta con Pelea de Gallos, ¿no? Que también es un librazo que, como bien comentó al principio la chica de Libri Mundi, justamente es un libro que ella te posicionó como una autora de referencia, ¿no? Y entonces eso sí que continúa acá, ese espíritu de trabajar con historias de las personas más vulneradas, más escupidas por la sociedad, ¿no? Y trabajarlo con esa visceralidad que te caracteriza, trabajar estas historias con esa fuerza de la rabia que se nota en el lenguaje, ¿no? Se nota justamente en el lenguaje, ese horror que yo creo que tú sientes y se transparenta en el lenguaje, ¿no? Te horroriza, esas historias que cuentas a ti te horrorizan y se nota en cómo lo estás contando en todo momento, ¿no? Y se inocula, no solamente en lo que se está contando, sino a través del lenguaje en el lector, ¿no? Yo encarné tu palabra y el temblor de tu palabra en cada uno de los relatos, ¿no? Lo viví de cerca. Pero yo te decía, ya te digo que es una escritura que a mí me parece alucinante. Yo creo que si ya pelea de gallos es un librazo, este de aquí para mí a momento es mi favorito tuyo. Es mi favorito. He subrayado tu libro. Lo dejo subrayado, no sé si se ve así con signos de exclamación. Sí, doblado, marcado. Además que eso, ¿no? Voy además a leer momentos, pero mientras hablamos de tus cuentos, ¿no? Para ahí que ya hables porque la gente va a querer escucharte. Pero yo solamente estoy aquí, bla, 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 porque estoy emocionada, ¿no? Me emociona tu libro. Creo que tu libro no solo te hace sentir el miedo y por lo tanto generar empatía por las personas que son personajes en estas historias, sino que también literariamente te hace vivir con la palabra realmente una experiencia de lectura que yo creo que pocos lo consiguen. O sea, solamente los grandes cuando escriben. Entonces, yo estoy realmente orgullosa de ser tu amiga, orgullosa de estar aquí contigo. Y ya te digo que voy a hacerte sonrojar porque mientras conversemos de los cuentos voy a leer fragmentos que subrayaba. Pero bueno, yo tengo varias cosas, ¿no? Que quiero conversar contigo. Pero quizás lo primero antes, como para ir abriendo esto, quiero preguntarte para ti, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro antes de entrar en materia, en materia, e ir hablando de estos cuentos terroríficos sobre la hostilidad humana, sobre la crueldad humana? Quiero que me cuentes cómo ha sido para ti ese proceso teniendo en cuenta pelea de gallos también, ¿no? Que vienes ya de esa línea que es una línea que tú estás oradando, ¿no? Que tú vas hacia... Es como ir hacia el fondo, al fondo, y cada vez vas perforando más la tierra con respecto a ese tema, ¿no? Bueno, yo sabía que este momento iba a ser súper, súper emocionante para mí porque yo por ti tengo más que un gran amor que lo sabes. Tengo una admiración que creo que es uno de los sentimientos más... Creo que es uno de los sentimientos más bonitos porque significa que tú sientes que esa persona representa quizás lo mejor de ti o lo que tú soñarías que llevara a cabo y conseguir en ti misma, pero a la vez es de una generosidad porque dices, la otra persona lo logró y eso es maravilloso y eso es como si me hubiera pasado a mí. Y creo que en ese sentido la admiración que yo siento por ti, que eres tan joven y además lo he dicho en muchas entrevistas en estos días, yo siento que tu carrera va a dejar boquiabierto a la historia, a la literatura, porque apenas con 30 años has hecho un corpus que le toma vidas a otra gente. Y entonces yo sabía que iba a estar inmensamente conmovida contigo porque siento que eres de las mejores cosas que ha producido una tierra que produce cosas muy difíciles y feas que es Guayaquil. Siento que tú te reconvertiste de ese daño y esa capacidad de daño que tiene nuestra tierra, lo reconvertiste en gemas, en gemas, en piedras preciosas, en las cosas que tú escribiste. Eso es lo que tú haces, eso es lo que tú escribiste. Creo que por eso nos hermanamos, creo que también hay un hermanamiento, no solo porque compartimos ciudad de nacimiento, no solo por un montón de cosas que nos unen, ideales, formas de pensar, etcétera, etcétera. Sino que creo que hay algo más hondo que yo creo que no es hermana. Es eso de que yo creo que lo que estás diciendo en realidad te describe también y describe este libro. Muchas gracias. Por eso te digo, estoy muy feliz por ese lado. Yo sabía que me iba a conmover mucho tus palabras sobre este libro, que yo las esperaba ansiosamente. Pero también que estemos presentando por primera vez, tú sabes muy bien que nosotras hemos publicado en editoriales de fuera, editoriales que no son del país por un montón de razones, pero que estemos presentando por primera vez una co-creación, una co-edición de que es algo que sé que se va a quedar para la posteridad y que además va a traer al Ecuador libros suyos y libros de otras, muchas otras voces de mujeres y hombres de otros países que quizás los ecuatorianos no hemos tenido posibilidad de leer porque ya sabemos cómo es la distribución y el mercado editorial. Me pone la piel de gallina que se haya hecho esto, que estemos presentando por primera vez un libro mío de co-edición, que va a ser un camino muy largo y muy bello. Y todo lo que has dicho me pone la piel de gallina también porque es exactamente lo que quería, es exactamente lo que siempre soñé. Yo creo que no tiene que ver tanto con la egolatría, sino más bien con un deseo que una tiene de ser lo mejor que puede ser en la vida, de ser lo mejor que así sea, la mejor jardinera, la mejor arquitecta, la mejor cantante, la mejor lo que sea. Y yo siempre he tenido ese deseo de intentar contar de la mejor manera posible una historia de terror. Porque yo lo digo todo el tiempo, yo soy hija de los ochentas y de principios de los noventa, donde el terror fue un género de oro, donde se convirtió, ya dejó de ser de culto y de unos pocos, y se convirtió en mainstream y todo el mundo tenía camisetas con las máscaras de Jason y de Freddy, de todos los asesinos de aquella época. Pero lo que realmente creo que nos dio a la generación mía, a los nacidos en los setentas, el cine de terror fue la posibilidad de creer que los losers y los perdedores podían vencer al monstruo. Y podían, como Carrie, en la noche de graduación, echar mierda, echar fuego sobre todos los que los habían señalado y los que los habían rechazado y los que los habían hecho sentir miserables y podían ser otra cosa, ser ángeles demoníacos o vengativos o algo diferente, que los niños, el obeso, el tartamudo, el cuatro ojos, la niña que la tildaban de zorra, podían vencer al payaso monstruoso de este derri que tú perfectamente categorizaste como que Guayaquil es nuestro derri. Efectivamente. Y luego vienen entonces los perdedores de ese pueblo, los que nadie da un duro por ellos, y son los héroes. Aunque sea por un día, como lo de Bowie. Entonces, me encanta que empieces hablando de esto, del género de terror, porque efectivamente es un tributo y es un anhelo, es un sueño poder ser yo también como esa gente que a mí no solo me, digamos, no solo me entretuvo, no solo me generó miedo, no solo me convirtió en una lectora y en una apasionada por el cine, sino en el ser humano que soy. Porque, claro, tener a alguien con quien identificarte, sobre todo en esos tiempos en los que, por ejemplo, todavía no había una corporalidad, no había un acceso de todos los cuerpos al cine, al mainstream, no había una mirada como respetuosa con todas las diferencias, y las diferencias y las razas y todos los que estaban rechazados eran los que agarraban esa espada o esas flechas y mataban al mal. Entonces, gracias, 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 gracias por, bueno, porque en tu biblioteca al menos sé que el libro va a estar junto a los escritores de terror, y eso me parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. A mí además me parece eso, que no es nada más que estos cuentos para mí son claramente de terror, pero no es nada más eso, es que de verdad que creo que tú has llevado el terror a tu terreno, es decir, le has dado una personalidad que hace que uno los lea y sepa que está leyendo a María Fernanda Ampuero. Y eso de allí es lo que digo que me parece súper difícil de conseguir, o sea, es una cosa, pero que tú lo haces parecer fácil, María Fernanda. Y luego estuve pensando todos estos días que llevo pensando que voy a decirle tu libro, y estaba pensando que entre todas las cosas que me subyugan de este libro, una de ellas es la fuerza que tú no tienes ninguna gana de matizar ni de comedir, ¿no? O sea, yo leía este libro y decía, este libro no es comedido, ¿no? Como matizar, mantener, no, no, no. De hecho, hay una cosa tremenda, que es que eres capaz, en un cuento como biografía, que es el primero, de poner la carne en el asador, la fuerza, toda la fuerza en la prosa desde el principio, y en lo que estás contando ya desde el principio hay horror. Y esto solo sigue creciendo. O sea, como uno dice, pero a ver, y va más, y va más, y va más, y, 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 ¿no? Y es como, digo, pero ¿cómo ha generado tensión desde el principio? Si ya el principio ya era la cosa más, más tremenda, ¿no? Pero esto sigue, los escalones del infierno continúan, ¿no? Y, y claro, y en la fuerza de esas primeras voces, ¿no? Que la mayoría de los cuentos son en primera persona, ¿no? La mayoría, es una cosa tremenda, ¿no? Y primeras personas muy bien trabajadas, cada una con su personalidad y su forma de contar su propia historia, ¿no? Que es una cosa loca. Pero bueno, antes de entrar a cada uno de estos, de verdad, cuéntame, ¿cómo fue para ti? Ah, sí. Sí, 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 perdón. Bueno, mira, yo venía, bueno, a mí primero lo del éxito de Pelea de Gallos, como sabes, porque eres muy cercana a mí, y a mi vida, me agarró por sorpresa, claro, me cambió, me cambió muchas cosas, cambió muchas cosas en mí, porque yo siempre, bueno, como he sido periodista desde que tenía 20 años, yo siempre estuve del otro lado, siempre fui la persona que entrevistaba, siempre era la que miraba todo para contar la crónica, y de repente, claro, pasé como un poco al otro lado, a ser la que entrevistaban, era muy raro al principio, muy, muy raro, pero claro, de pronto me di cuenta de que efectivamente yo siempre había soñado con ser escritora de ficción, solo que, solo que, bueno, creo que esto hay que decirlo, al principio de mi carrera, cuando era muy jovencita, le enseñé mis cosas a las personas equivocadas, que también tengo que decir que fueron hombres, y que, como la literatura ecuatoriana, siempre ha tenido un marcado sello masculino, a pesar de que las mujeres escribían maravillosamente, y lo hacen, siempre era como el mainstream de la literatura ecuatoriana, el canon, siempre era hombres, de hecho, me da risa porque buscas literatura ecuatoriana hoy, y todavía te aparecen la retafila de Metro Aguilera Malta, y Jorti Casa, y Adum, etcétera, y yo, como creía que a ellos era que yo tenía que pedirles validación, tonta de mí, nunca la tuve, y como tengo un síndrome de la impostora muy profundo, y además como incrustado en mi, no solo en mi espíritu, sino en mi físico, en mi cuerpo, yo, no me validaron estos señores, estos toros sagrados no me validaron, entonces yo dije, pues no sirvo para esto, con lo cual, tuvieron que pasar veintipico de años hasta que apareciera la pelea de gallos, hasta que alguien una mujer, a Mayur Fernández, que ahora es mi agente, me dijera, no, no, es que esto es bueno, que esto, esto es que, esto quiero más, y, y, y wow, la verdad es que sí es una historia, es una historia que, que pudo haber sido muy, 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 en plan Emily Dickinson, ¿no? En plan, algún día, alguien encontraba ahí esa, esa carpeta en ese ordenador de la difunta para Fernanda Ampuero, y hubiera encontrado pelea de gallos, pero, entonces, claro, tú, tú dices, ¿no? Que, ¿cómo llega el segundo libro? Difícil, yo, el 2019 fue por lejos, y eso que fui emigrante, y eso que fui un poco la, la protagonista de biografía, el 2019 fue el peor año de mi vida, y, después vino la pandemia, menos mal, en un momento de mi vida en el que yo estaba peleadísima con, 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 con todo, con mis orígenes, con, con, cada persona con la que me encontraba por la calle, con la ciudad en la que vivía, que era Quito en ese momento, con, con mis decisiones personales, con la, las palabras que dije, ¿no? Esto que siempre te dicen de, las palabras como las hojas que van al viento no se pueden recoger, bueno, yo estaba furiosa, me había traicionado a mí misma, había traicionado a un montón de gente, me habían traicionado locamente, yo estaba devastada, y en eso llega la pandemia, yo ya me iba a ir, ¿no? Entonces esa cosa como de, adiós, ahí te quedas, adiós, ahí te quedas, y salúdame, nunca volveré, este, de repente fue, no mi siela, y me quedé, me quedé atrapada en Quito, que como, bueno, pues sabrán ya nuestros lectores, nuestros oyentes, no es mi ciudad, pero además estaba peleadísima con todo lo que implicaba la ciudad, con todo lo que implicaba Ecuador, la capital, el poder, las decisiones políticas, etcétera, me veo atrapada ahí, me veo atrapada ahí porque Guayaquil, como sabes perfectamente, era el epicentro del horror, yo tenía pavor de que un viaje mío, aunque sea en avión o en carro, en lo que sea, hiciera que mi mamá se pudiera contagiar aún más fácil, así que me quedé, de repente, después de, yo, claro que yo ya vivía ahí, pero de repente te quedas con todo el tiempo del mundo en una casa que no es tuya, porque esa casa era una casa que yo le cuidaba a una familia, tenía fotos de esa familia, yo vivía en la casa usurpada, como casa tomada, y de repente me di cuenta y digo, no hay nada mío en esta casa, o sea, no hay nada que diga mi nombre, no hay nada, y estoy atrapada aquí, no me puedo mover a ningún sitio, esa sensación fue más que claustrofóbica, fue de impostura, de no tengo un lugar en el mundo, o sea, qué lamentable, qué lamentable que una persona de 44 años en ese momento no tenga un sitio que se parezca a ella, recuerdo mucho que me pidieron unas fotos para un proyecto de escritoras en su, como lugares donde, tu habitación propia, ¿no? Y yo no tenía, yo no tenía porque en el cuarto en el que yo dormía había un encrocio fijo detrás de la cama y unos cuadros pintados por... Irónico, muy irónico que te hiciste una foto conmigo atrás. Súper irónico, pero no tenía nada que ver conmigo, la decoración, nada, 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 nada. Y en esa sensación horrible de estar atrapada, además, en las montañas, la gente que ha crecido en Quito lo sabe perfectamente, esta sensación de claustrofobia, esta belleza de las montañas que puede generar tan fácilmente una sensación de horror, de horror claustrofóbico, eso fue creciendo en mí, casi sin yo darme cuenta, y además, yo perdí completamente el poder de concentración, completamente, yo no podía, como la cabeza siempre estaba pensando en otra cosa, yo no podía concentrarme en ninguna ficción, en ningún libro, en ninguna película, así que volví a ver cosas, porque era la, se me ocurrió que era la única posibilidad de entretenerme sin necesidad de entender un nuevo argumento, volví a ver muchas cosas de terror que yo ya tenía recontravistas, leí Stephen King, algunos por primera vez y otros de nuevo, o sea, que ahí hay mucho de ese universo, de esa casa también que no era mía, claustrofóbica, ajena, triste, triste, porque quien ha vivido también en Quito sabe que esa neblina que cae a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde te puede matar, te puede matar de tristeza y con las noticias que llegaban de Guayaquil y con la imposibilidad de irme, uf, entonces, yo pensé que no iba a poder escribir nada, que lo único que iba a hacer es sufrir como un perro y que iba a, bueno, aguantar el tirón de esta pandemia encerrada en ese ático, en esa casa llena de ventanas que miraban hacia una calle vacía, a un colegio que estaba cerrado, triste, triste, triste como poca cosa y así fui empezando un poco, no sabría ni siquiera decirte cómo, bueno, tú seguramente lo sabes, hay una cosita ahí, una pulsioncita ahí que dices, bueno, voy a escribir para no morirme, para no escuchar estas voces en mi cabeza, para sacar de mi sistema estas cosas, pero quizás no llegue a ningún lado, probablemente no llegue a ningún lado, y así fue que empecé y escribí biografía, que era como esas frases de las películas de yo sabía que algún día escribiría sobre esto. Literalmente empezaste a escribir de libro, es el primer cuento, es el primero, es el que abre el libro, pero también el primero que escribiste. Sí, sí, luego en el libro se recopilan cuentos que efectivamente ya existían, como elegidas, por ejemplo, que salió en una antología o silva que lo reescribí, pero como que el aljerman ya existía, o sacrificios, que es un cuento que es solo diálogos, que también era una idea, o sea, que también estaba más o menos escrito, yo tenía la idea de que un parking o un parqueadero sea un laberinto, y que el laberinto en verdad sea la relación entre estas dos personas, y que estas dos personas sean también el sacrificio del minotauro, ¿no? Un poco era esa idea y luego ya lo fui trabajando, pero sí, biografía fue el primero, biografía, como su nombre indica, es un cuento muy biográfico, no en el sentido, digamos, literal, te voy a contar lo que me pasó, aunque sí un poco, pero más en el sentido de lo que siente una persona, sobre todo una mujer, en el momento en el que después de diez horas de avión, aterriza en un mundo que la odia, que es lo que una de las frases que pone ahí, en un mundo no solo que la odia y la considera una plaga, hay mucha idea de plaga e invasión en el libro, sino que buscará las maneras más asquerosas y más pérfidas de demostrarle que no la quiere, que no la valora, que es menos que un sacrificio, que es menos que una basura, la va a prostituir, la va a violar, le va a quitar el dinero de su trabajo, porque ¿a quién vas a denunciar si tú eres la inmigrante? yo recuerdo que a mí me pasaron cosas que no le deseo ni a mi peor enemigo, a mí me explotaron, me dijeron que me iban a pagar una cosa y me pagaban la otra, o me, esto casi, casi, ya desde la perspectiva, o sea, ya desde visto hacia el pasado da hasta un poco de risa, risa amarga, porque me acuerdo de haber trabajado en una revista y eso, trabajar un mes, mes y medio sin que me paguen y el día que ya fui insistentemente a pedir el pago me dijeron no, llévate estas cabas de Coca-Cola y estos panes, estos panes de dulce, unos pan de bono, era una revista colombiana, claro, además lo hacen no necesariamente, pero lo hace mucho también tu compatriota que llegó antes y fue puteado antes, porque en ese momento había enredadas raciales en que buscaban específicamente personas que fueran de otro color, de otro origen, de otra raza para llevársela, o sea, Mónica, yo no sé si esto pasa todavía, pero cuando yo llegué que era como que había muchísima inmigración, en 2005, las redadas las hacían afuera de los colegios donde las madres ecuatorianas dejaban a sus niños y la policía estaba esperando allí para llevársela al CIE y luego deportarla y estas mujeres lo que daban alaridos diciendo ¿quién va a recoger a mi hijo? ¿sabes? O sea, como animales y entonces, claro, esa sensación de absoluta vulnerabilidad y ser como el como el ser olvidado por todos los dioses yo, claro, a mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida y efectivamente yo no conseguía trabajo, todo el mundo me querían, por ejemplo, de interna que es como puertas adentro cuidando unos niños y me querían pagar 250 dólares por adueñar, euros, por adueñarse de mi vida, o sea, por vivir en la casa donde trabajaba sin posibilidad de ocio ni de nada. Es que tú te vas a sentir bien ese horror, o sea, el horror de lo que estábamos hablando de la crueldad, del abuso de unos cuerpos hacia otros, ¿no? Y en biografía está tan marcado estas situaciones raciales, ¿no? También, que están muy, que, es que quiero leer antes de un fragmentito porque creo que es un fragmentito de biografía ya que estamos con el primer cuento que además yo creo que ya desde este primer cuento haces una cosa muy valiente, bueno, entre tantas, pero una de ellas es que eres capaz de hacer literatura con lo que te dicen que no, con lo que te dirían no, con esto no voy a hacer literatura, no voy a hacer literatura con la intensidad porque la intensidad hay que comedirla y este es un cuento con una intensidad en la que tú, por eso te decía que tú no te guardas decir voy a comedirme, no, 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 voy a escribir con fuerza y escribes con fuerza y creo que esa es tu marca, creo que esa es la marca Ampuero, ¿no? en la escritura, es la fuerza, la fuerza y también la fragilidad porque también está esa fragilidad en tu, hay mucha honestidad en tu escritura y tienes un momento maravilloso, bueno, varios, pero este lo quiero leer de biografía, tú escribes, Dios no ama, los hombres matan, la naturaleza hace llover agua limpia sobre los cuerpos ensangrentados, el sol blanquea los huesos, un árbol suelta una hoja o dos sobre la carita irreconocible de la hija de alguien, la tierra hace crecer girasoles robustos que se alimentan de la carne violeta de las desaparecidas, es un momento, es un momento tremendo, es tan poético, que habla justamente de la crueldad, no solo ya de la gente, de la vida misma, de la indiferencia, claro, de la vida que continúa sobre los cuerpos de estos, sobre los cuerpos de, por ejemplo, la protagonista de biografía, ¿no? Sí, porque es que, mira qué bonito que hayas encontrado esa parte, porque es que, a mí, una cosa que me dolía muchísimo era que la gente, sobre todo en ese momento que yo llegué a España, que era un festín de euros, había mucho euro suelto, era la burbuja inmobiliaria, había mucha plata, y yo veía a la gente yéndose de safari a África, la gente que iba conociendo, los amigos, comprándose coches, pisos, comprándose de todo lo que querían, eso, vacacionando en las islas más remotas y más privadas, y yo estaba como en la mierda, y yo sé que eso es una cosa de envidia, pero también de decir ¿por qué mierda tú, español, que estás llenándote de dinero, no le preguntas a tu estado cómo está tratando a los inmigrantes que te están generando este dinero? Porque es que si no hubiese habido una mano de obra regalada y un submundo de empleo en negro, eso no hubiese sido posible, tu bienestar no hubiese sido posible, entonces, ¿por qué no te preguntas cómo está esta persona? Esta persona que se está tomando una cerveza contigo, no te estoy hablando de yo que estaba en una fábrica clandestina en Bangladesh, te estoy hablando de la chica escritora que le presentaban a todos mis amigos, ¿entiendes? Y que de repente ninguno de ellos me preguntaba ¿y tu estatus cuál es? ¿y tú en qué trabajo? ¿por qué no tienes un contrato? Y tú decías que no tengo papeles y me acaba de acusar el embajador y me robaron de mi sueldo y me quieren pagar con Coca-Cola y no le importaba a nadie, de verdad, de verdad no le importaba a nadie, entonces, esa cosa de la indiferencia frente al otro es una cosa que a mí me da mucha rabia y yo creo que todo lo que tú dices de la valentía es que una escritura es de la rabia, yo estoy muy rabiosa de que pese a todo lo que aprendimos con la migración ecuatoriana en España sigamos siendo unos hijueputas con los venezolanos, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí y que a las venezolanas, por ejemplo, las tienen casi encadenadas en prostíbulos o les dicen que para darles un plato de comida se acuesten con, ¿sabes? con una persona los tienen en trabajos precaricitísimos casi pagándoles solo la comida cuando antes de ayer nos fuimos toditos y nos trataron así en España, entonces dices esto es una cadena alimenticia perversa que se comen unos a otros unos a otros unos a otros y nadie dice nada. A mí me parece una cosa fascinante, ¿no? cómo logras encarnar en la voz de biografía ese dolor de la exclusión, del desamparo, de la vulnerabilidad extrema, pero además es que es un cuento que relata precisamente eso, estás hablando de la época migratoria ecuatoriana a España, ¿no? O sea, estás hablando de cómo nos dolarizamos, de ese pasado de terror que todos podemos recordar también, que todos recordamos, ¿no? ese pasado de terror realmente horrible en que uno cuando se montaba a un avión siempre, el avión a España estaba llena de personas que lloraban en el aeropuerto despidiéndose de sus hijitos. Por supuesto. Una cosa horrible y hablas precisamente, ¿no? Que aparece ya allí toda la intención del libro en biografía, ¿no? Como este personaje principal, esta migrante, esta mujer migrante, es el sacrificio humano de su familia, ¿no? Pero también del propio país al que llega, ¿no? Porque ella tiene que ir allá a que le pasen todas estas cosas horribles para poder llevar dinero a su familia en Ecuador, ¿no? Entonces, es un horror ya desde el principio con esto y eso solamente va en escalada cuando ella decide aceptar el trabajo que le ofrecen en un aviso que es para escribir la historia de vida de un hombre de allí, ¿no? Y ella, eso es algo que manejas con una maestría, María Fernanda, es una maestría cómo manejas el terror y lo inoculas en quien lo está leyendo, ese terror de saberte extremadamente vulnerable, de saber que necesitas tanto ese dinero, pero estás aterrada porque vas a la casa de un hombre que no conoces, que no sabe si te viola, si te mata, si te hace un montón de cosas que te puede hacer perfectamente, pero no tienes que comer, entonces tienes que irte a meter a la boca de lobo, y esa tensión en el cuento va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? O sea, que el personaje llega allí y ahí ya no voy a contar qué pasa porque estoy leyendo para saber qué pasa, pero es un cuento de terror en escalada, es lo que decía que es que ya comienza terrible con esta situación de terror de la migración, pero solo continúa con el nivel de vulnerabilidad de este personaje, ese nivel de exposición tremendo, ¿no? Y estaba pensando también en eso en que es un cuento que trabaja eso, dolarización, migración, racismo, trabaja tantas cosas, por eso digo que es una maestría de cuentos, es un cuento tremendo porque trabaja muchísimo en un espacio muy cortito, es un cuento muy largo y es impresionante todo lo que trabajas allí y el título ya me pareció encima una maravilla porque no es nada más la biografía que yo leo como lectora que sé que tú eres una escritora migrante, que has migrado y que sé que hablas desde un lugar de verdad de esas experiencias dolorosas, no es nada más la biografía de la autora, es la biografía etimológicamente vida y escritura, ¿no? O sea, la vida, lo que da miedo de esa escritura, pero lo que pasa es la biografía que le pide a este hombre que le escriba a ella, un hombre español que dice yo sí tengo una historia de contar. Es más, es importante, la mía, escríbemela tú, ¿no? Mi vida no va a escribir tú. Entonces, una cosa tremenda, ¿no? tienes doce cuentos en este libro, son doce, y todos los títulos de los cuentos son con una sola palabra, ¿no? Son pietazos, todos ellos, o sea, es una palabra que golpea, ¿no? Es biografía, creyentes, silba, elegidas, hermanita, sanguijuelas, invasiones, pietá, sacrificios, Edith, Lorena, Fricks, o sea, todos son una sola palabra y eso, o sea, todos son, la mayoría en primera persona, en una primera persona que nos va llevando por ese laberinto de horror psicológico, porque hay mucho horror psicológico en este libro, personajes que están en unas situaciones de vulnerabilidad tremenda y que ven, a veces son, a veces reciben la vulneración, pero también a veces ven como los otros sufren la vulneración, ¿no? Están en todo caso en ese ambiente de hostilidad tremenda. Total. Y hay cuentos, ¿no? Como creyentes que, si ya el primero ya habla de la, de la, ¿sabes? De la migración ecuatoriana en el momento del periodo bancario, como que todos después se van a España y tal, creyentes, habla sobre la huelga de los trabajadores, ¿no? O sea, te inspiras en la huelga de los trabajadores para trabajar este cuento. Es terror guayacense, terror guayaquileño, ¿no? Es terror guayaquileño, que hay varias historias, ¿no? Que yo digo terror guayaquileño, invasiones también. Está claramente para una persona que nosotras que vivimos en Guayaquil. Súper. Dios mío, además la atmósfera que generas en invasiones, María Fernanda, la atmósfera con la humedad, el moho, el estero, los sapos, los animales, o sea, generas una atmósfera de verdad brutal, ¿no? Pero esos, los dos, tanto invasiones como creyentes, ¿no? Que pienso que son cuentos que trabajan tan fuertemente, ¿no? Con la historia de Guayaquil, ¿no? La historia de las estaciones. Eso también está vinculado al terror de house invasion, ¿no? Sí, sí, sí. Total, total. Hiciste un cuento de home invasion con invasiones. Fanática de este cuento, me encanta. Pero en creyentes, ¿no? Este horror de los cadáveres que estaban siendo arrojados de los trabajadores, de las personas de clase, de la clase más desfavorecida, ¿no? Y de esa inoperancia, pero también poca empatía con lo que estaba pasando, ¿no? De las clases altas, ¿no? Haces terror también con las clases sociales, ¿no? Y creo que son dos cuentos en donde se ve esto claramente, ¿no? Claramente. Es que a mí me parece y soy segura que tú me vas a entender que el tema del privilegio social es un cuento de terror. Que tú seas una niña que va en un carro y que venga un niño a pedirte dinero en el semáforo y ese niño tiene tu misma edad, tiene ojos, tiene boca, tiene manos, tiene todo lo que tú tienes, pero no es importante porque claro, si yo, o sea, mi idea era que si yo me perdía, mis papás iban a volver locos y si yo pedía dinero en el semáforo y se iban a bajar un montón de gente de los carros y decir, hijita, estás perdida, hijita, ¿cómo es que no tienes zapatos? Toma, te toma los zapatos, te los doy como importante, ¿no? Como ese concepto de la infancia como importante y de que la infancia se protege a toda costa y de repente ves que tu papá suba el vidrio y dice, no, 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 no me limpies, no, 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 no me toques el carro con tus manitas sucias y entonces te das cuenta de una manera brutalísima además de que esos niños no son importantes por alguna razón y entonces quizás puede que tú nunca más lo llegues a pensar pero una vez que lo piensas no puedes despensarlo que las Guayaquil para no hablar de otras ciudades que no conozco tanto Guayaquil se construye sobre la la pavorosa idea de que hay gente mejor que otra la forma en la que tratan una persona de piel más blanca al entrar a un sitio frente a la forma en que tratan una persona de piel más oscura al entrar a un sitio yo sé que tú y yo compartimos de esta idea 300 millones de anécdotas yo quizás me quedo con la de en mi juventud que yo fui muy religiosa fui una vez a la iglesia redonda yo fui muy religiosa además creo que tuve la suerte de que la religión que a mí me inculcaron era la religión de una teología distinta de una teología del amor por todos un amor de verdad no una religión racista y me acuerdo que la iglesia redonda de Urdeza habían acabado de poner aire acondicionado y bueno pues ya sabes el aire acondicionado o sea también en ese libro hay calor y el horror que significa el calor que es que Eter te persigue es omnipresente omnipotente y me acuerdo que una señora que vendía caramelos en la calle entró a la iglesia entraría a rezar entraría a refrescarse entraría a hacer lo que le diera la gana una iglesia debería ser el lugar de todos por excelencia en teoría y la echaron yo vi que la echaron yo creo que ese momento se me rompió el corazón en relación a mi fe primero y segundo en relación a mi sociedad yo dije si esto es la iglesia yo no pertenezco a esto un lugar en donde entra una pobre mujer que es que Dios mío que además que además nosotros permitimos eso al hacer estas diferencias al hacer que la educación pública sea una mierda y que la educación privada sea la única que nos permita a ti y a mí no solo saber leer y escribir sino saber leer y escribir me explico porque es que yo ojalá que algún día haya gente que pueda escribirse ¿sabes? que pueda contarme desde su experiencia cómo es que te echen de una iglesia por ejemplo es que es una cosa tremenda yo creo que justamente Sacrificios Humanos yo creo que por eso te decía que es un libro sobre la crueldad pero es sobre la indiferencia también sobre la crueldad de la indiferencia y sobre cómo nuestra educación sentimental está basada en esa indiferencia hay niñas que están viendo cómo la crueldad las rodea pero no saben muy bien cómo actuar niños también el último cuento Fricks que se liberó en Babelia maravilloso es un cuento tremendo es el cuento que cierra sacrificios humanos y que también trabaja con otra vez cuerpos disidentes pero también orientaciones sexuales distintas es un cuento junto a Sanguijuelas son los dos cuentos en donde los protagonistas son hombres son chicos pero niños no niños entonces me parece me parece fascinante que es lo que te decía un cuento del horror de la migración del horror del racismo del horror de la clase del horror del machismo y de lo que genera en sus discursos y en la fisicidad en los cuerpos de las mujeres pero también otra cosa que trabajas aquí que no lo hemos comentado mucho pero es el tema del abuso a menores hay algunos cuentos que va sobre abusos a menores son cuentos tremendos de una dureza impresionante y eso era algo que yo te quería preguntar por cómo ha sido abordarlo para ti porque supongo que es un tema que además yo te he escuchado decir que para ti es un tema muy complicado de escribir sí yo siempre contesto eso mencionándote porque en verdad no es porque estés aquí sino que yo Nefando ha sido uno de los libros más difíciles para mí más 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 se me rompe la voz y eso que mira yo fui tan estúpida de ver a Serbian Film porque soy idiota y porque 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 creí porque me dio morbo y creí que que había que verlo todo y había que leerlo todo y y y de repente me encontré Nefando y y y fue hasta ahí o sea ahí puse un un límite y dije no 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 qué qué ha hecho esta mujer qué ha hecho esta mujer con el incesto qué ha hecho esta mujer con con la pedofilia y me cuesta mucho efectivamente pero cuando la gente me pregunta sobre mi violencia y sobre este tipo de violencia o sea Mónica tú seguro oíste lo de Puerto Quito yo no rozo ni la superficie ni ni tampoco tú esa es la locura que la superficie o sea la superficie en la que nosotras escribimos tiene a debajo una montaña no como el iceberg la esta figura tan manida tiene a debajo una montaña de 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 alaridos infantiles tan grande o sea ocho familias prostituían y usaban sistemáticamente a estas niñas de 10 a 17 años 10 años yo es que Dios santo yo creo que los medios han desensibilizado a la gente que como sociedad tendríamos que estar parados parados o sea paro nacional paro nacional por cada una de esas criaturas que son madres de sus propios abuelos que son que son madres de los hijos de sus propios abuelos y no hacemos nada entonces me parece que a pesar de que para mí es efectivamente la frontera más dolorosa de la violencia hay que tocarla porque es que está ahí es omnipresente me ha me ha pasado a mí no no quizás no de manera total pero siempre un tío de de mano fácil de mano rápida siempre alguna mirada de un viejo siempre esta cosa de siéntate bien ¿por qué? ¿quién me está viendo? echarte la culpa además porque es que muchos niños que fueron violentados sexualmente en su primera infancia se culpan algo hice ¿qué puedes hacer cuando tienes 10 años? ¿no? ese es el horror es es tremendo Maffer yo creo que tu libro como te dije antes es un libro que nos devuelve el horror y es un horror bienvenido porque yo quiero sentir horror por estas por estas cosas que tú cuentas yo también quiero pasar aunque sea doloroso creo que es un libro que que de verdad que es político precisamente por eso porque también hay una política no solo de escritura sino de lectura ¿no? de decir quiero dolerme quiero condolerme como dice también ¿no? Cristina Rivera Garza quiero dolerme con los otros con los otros te duelen solos yo creo que tú te dueles con cada uno de los personajes y y y eso creo que es un libro maravilloso con una calidad literaria envidiable lo he subrayado solo quiero precisamente volver a tus palabras y cerrar esta conversación contigo con estas palabras que son tuyas ¿no? las mujeres desesperadas somos la carne de la molienda las inmigrantes además somos el hueso que trituran para que coman los animales el cartílago del mundo el puro cartílago la mollerita gracias gracias Maffer por escribir estas maravillas gracias gracias a ti te quiero mucho gracias gracias a nuestros anfitriones también gracias y a Marcela arriba de mira por esta portadaza muchas gracias ay Marcela muchas gracias que además nos haces hermanas de portada Mónica y a mí que eso es muy bello bueno por favor compren este libro es maravilloso es maravilloso y es es todo lo que necesitan de verdad por favor lean María Fernanda Ampuero que ya es la letra de la literatura ecuatoriana ay me fui perdón gracias Mónica muchas gracias ha sido un evento muy interesante seguro que muchos de nuestros lectores quedaron ya enganchados con estas historias y están ansiosos por tener el libro en sus manos le recordamos a nuestros lectores que lo pueden encontrar en las tiendas de Libri Mundia a nivel nacional así como en nuestro sitio web y call center una buena noche gracias 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 gracias